Renuncié a Televisa porque estaban abusando de mí. Me querían robar los derechos desde Gallola y mis personajes. Es que no lo pensé. Esa decisión me atrajo pertenecer a listas negras. Hay listas negras en este país. Bloqueos por parte de Televisa, por supuesto que lo hicieron. Y luchar contra corriente yo solo, porque me salí de Televisa únicamente con mi dignidad y mis creaciones. ¿Y qué crees valió la pena? Cuéntame, ¿tú te consideras feliz? ¿Realmente feliz? No, no. Cuéntame. Por momentos sí. A ver, la felicidad como la conocemos es un estado tan alterado como la tristeza. También hay mucha gente que es feliz porque conoce poco y con eso poco se conforman, la pasan bien, lo cual está bien, ¿eh? Y encuentran su serenidad, que es lo que decías. Mira, hay una máxima que hay que repetirse, damas y caballeros, como mantra. Confío en el proceso de la vida. Básico. Confíen en el proceso de la vida. En serio, la vida es fantástica. Es maravillosa. ¡Hazlo! Es mejor arrepentirse de lo que uno hizo, en verdad, arrepentirse de lo que no hizo uno. Así que, háganlo. Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz, éxito versus felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he creído que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la teoría. Así que, en esta segunda temporada del podcast, quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos. Deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, en fin, seres valientes, que tienen historias que admiro, pero sobre todo que son grandes seres humanos, para que puedas encontrar esperanza, inspiración, y tal vez llevarte uno que otro tip que te ayude en tu camino de construir felicidad. Así que hoy, tengo el gusto de compartir tiempo y espacio con un abogado de la UNAM, con estudios en teatro en México e Inglaterra. Conductor de televisión desde inicios de los noventas. Ha participado en diversos canales como Echo, Canal 9, Telehit, Las Estrellas, ADN 40, E-Entertainment y 52MX. Con programas como Válvula de Escape, Trapitos al Sol, Hoy, Fashion Police, La de Ocho, que es un programa de crítica política, entre muchísimos otros. Actualmente participa en Venga la Alegría. Ha sido juez de programas como Mira a Quién Baila, para Univisión, México Tiene Talento y la Academia para TV Azteca. Exactamente. Conductor de radio en programas como La Taquilla, El Anexo y Dispara, Margot Dispara. Actor de teatro, televisión y cine. Productor de teatro con obras como Un Corazón Normal, Un Acto de Dios y Los Chicos de la Banda. Hoy tiene su podcast, Farándula 021, que pueden escuchar en las principales plataformas de audio. Él es abiertamente homosexual y en el año 2015 fue galardonado con el premio McGay como ícono queer en el Festival de Cine de Guadalajara. ¿Qué tal, eh? Un hombre generoso, exigente, perfeccionista, agudo, auténtico y con una franqueza que no todos aguantan. Hoy para mí es un honor presentarles a Horacio Villalobos. Gracias, Valentina. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Muy feliz de estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a entrar en materia, porque si no luego estamos corriendo. Cuéntame, ¿tú te consideras feliz? ¿Realmente feliz? No, no. Cuéntame. Por momentos sí. A ver, la felicidad como la conocemos es un estado tan alterado como la tristeza. Entonces, lo que yo busco más que felicidad es serenidad. Fíjate nada más. Es lo que busco, la serenidad. Ok. ¿Y cómo percibes este concepto de serenidad? Serenidad es estar tranquilo, sin preocupaciones, a gusto. Es cuando estás una tarde en tu casa, que te sientes cómodo, que estás haciendo lo que te gusta. O sea, eso es la serenidad. Estás tranquilo. Y entonces, en serenidad, puedes recibir con mayores elementos lo bueno y lo malo. Porque cuando estás muy contento, ¡ay, fue muy feliz! Se murió tu mamá, ¡ay, no importa! Ya sabes, no. O cuando estás muy triste, te dicen, este, va a llegar tarde el cartero, ¡ay! Te desesperas, ¿no? Entonces, para mí, el justo medio, y bueno, vaya que he trabajado en mi salud mental, es y será siempre la serenidad. Me encanta. La felicidad, como tal, me parece un estado alterado. Estoy muy feliz, ¡ay, qué feliz! Soy feliz. ¿Cuánto tiempo aguantarías así? Claro. Algo que compartimos mucho aquí es la diferencia entre estar feliz y ser feliz. Ajá. Estar feliz es este estado de ánimo. Ya. Que está asociado a emociones placenteras como la euforia, la alegría, la emoción, etc. Pero ser feliz realmente lo percibimos y lo compartimos como esta idea ambiciosa de largo plazo de poder construir en tu vida esos sistemas y esas estructuras que te permitan disfrutar de bienestar de largo plazo. Ya, ya. Entonces, tú puede llegar alguien y te da una mala noticia. El cartero llega tarde o van a operar a tu mamá o hubo un accidente. Se te va el estar feliz. Pero el ser feliz no se te va porque sigues teniendo propósito en tu vida, sigues involucrado en cosas que te ayuden a aprender. Hablamos de lo mismo, es lo que yo llamo serenidad. Tú lo llamas... Felicidad. Felicidad, pero es diferente estar que ser. Exacto. Bueno, para mí el estado idóneo es la serenidad, que es parecido a lo que dices tú. Y que es muy necesario. Claro. Y entonces aquí el modelo que tenemos es un modelo científico de Talvin Shahar, que le llame el modelo Spire, en donde promueve que hay que construir bienestar en cinco áreas. La espiritual, la física, la intelectual, las relaciones y las emociones. Ay, qué difícil tener equilibrio en todas esas áreas. Exacto. Me parece difícil, pero bueno, si se logra, good for you si lo logras. Exacto, es como todo un reto. Por eso cuando nos dicen, ¿es fácil o difícil? Pues ninguna de las dos. Si fuera fácil, todo el mundo sería feliz. A veces hay una frase que dice, ignorance is bliss. También hay mucha gente que es feliz porque conoce poco y con eso poco se conforman y la pasan bien, lo cual está bien, ¿eh? Y encuentran su serenidad, que es lo que decías. Me gusta. Oye, ¿has entrevistado a personajes famosos de todas las áreas? Te juro que a muchísima gente. A muchísimos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Tú crees que el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito? El éxito es la felicidad. A ver, el éxito te da felicidad. Te da felicidad como la conocemos. Esa felicidad eufórica, momentánea, porque el éxito es pasajero. Entonces, sí el éxito te puede dar alegrías, pero el problema es que hablando del mundo del espectáculo, yo no sé de otros ámbitos, pero el mundo del espectáculo todo es tan efímero como la vida misma. Es muy efímero todo. Entonces, hay que aprender a lo bueno y lo malo que pase. Vámonos. Se convierten en experiencias que se van acumulando en tu vida. De los fracados se aprende muchísimo también de los éxitos, pero también el éxito te puede marear, te puede volver insoportable, te puede desenmascarar, porque el éxito no cambia a las personas. Únicamente las desenmascara. Entonces, pues sí, el éxito te da felicidad, sí, por momentos. Y la otra forma de ver esto es la felicidad es un éxito. Creo que sí. Si logras conjugar y equilibrar todos los factores, lo físico, lo mental, lo espiritual y los otros que tú tocas, que también se pueden llamar de cualquier otra manera, que son parte integral del ser humano. Bueno, si logras equilibrar todo eso, está perfecto. O sea, tienes tu cuerpo sano, no confundes la religión con el psiquiatra, entonces ya entiendes que hay un ámbito espiritual, pero hay un ámbito mental. Que hay un ámbito físico, pero que también tienes que ser coherente, porque la incoherencia también es una forma de evadir la realidad y te lleva a la infelicidad. Entonces, bueno, son muchos factores y creo yo que sí, a veces descuidamos o muchas veces descuidamos áreas importantes de nuestra vida por dedicarle mayor tiempo o al trabajo o a la pareja o a la familia o al ejercicio o a la lectura y entonces ya no hacemos ejercicio o trabajo mucho y entonces ya no tengo vida social, porque es más fácil cancelar un compromiso social que un compromiso de trabajo. Entonces, bueno, pues sí, lo que busca cualquier... Mira, Bertrand Russell decía que había tres constantes en cualquier ser humano, que era el deseo de justicia, la búsqueda de la verdad y la esperanza del amor, que son tres constantes que encuentras en todos los seres humanos. Me encanta. Qué bonito, ¿no? Eso está padrísimo, sí. Y que me suena muy congruente en este concepto ambicioso de felicidad, ¿no? O sea, si tú pierdes la esperanza por el amor, pues probablemente no sientas esa plenitud de ser feliz. No, pero además, son esas tres constantes... Si tú vives en injusticia... Que vienen en el ADN del ser humano. Sí. Siempre vas a querer saber la verdad, ¿no? La justicia. Siempre vas a querer que haya justicia. Y claro que estás esperando el amor. Todo el mundo lo está esperando de alguna manera o de otra. Claro. ¿No? Ya sea a través de las amistades, a través de la pareja, no sé. Me encanta. Oye, ¿tú te sientes creador de tu realidad, creador de tu vida, o sientes que hay por ahí este ingrediente de Dios, destino, suerte? Mira, es que la historia de cada quien se puede traducir en el hombre y su circunstancia. Es decir, Valentina nace en México, etcétera, y su circunstancia es tal. Pero Valentina, en tu caso, vienes con ciertas características, tanto positivas como negativas, ¿no? Cosas que hay que trabajar, etcétera. Entonces, la historia de cada quien yo creo que se resume al hombre y su circunstancia. Creo que así se podría contestar esta pregunta. ¿En tu caso? Mi circunstancia me ayudó, por supuesto, pero también me ayudó lo que yo traía como ser humano desde que nací. Mi vocación, mi amor por las artes, que se me despertó por la familia en la que yo vivía, que a mi papá le gustaba el arte, entonces íbamos al teatro, y entonces mi papá estaba involucrado en el cine, entonces veía muchas películas, cosa que en mí fue positivo porque me gustaba. Entonces, es lo que te digo, la historia es el hombre, la mujer y su circunstancia. Oye, y esta idea en donde puedes justamente en esta circunstancia y este bagaje del que hablas, con el que ya naces, pero al final, ¿crees que el componente de esfuerzo y de trabajo sea significativo para lograr el éxito? Nada en esta vida es fácil, nada. No sé por qué en mi caso todo me ha costado trabajo, trabajo que agradezco, no me estoy quejando. Ha sido muy padre, por ejemplo, estudiar actuación y toparte con maestros muy rudos, que fueron muy exigentes, y entonces tuve que apelar verdaderamente a mi fuerza espiritual, mi fuerza mental para poder avanzar en esas clases, sí, fue difícil. Con directores muy exigentes que me han hecho entrar en el personaje y que me ha costado trabajo. El aprender a cantar me costó mucho trabajo, pero lo tenía que hacer para no ver el teatro que hice. El aprender a tener la disciplina para soplarte los libros de la Facultad de Derecho. El ejercicio, pues me encanta, pero sí es trabajo. Y la verdad es que muy pocas cosas se me han dado fácil, y creo que es el caso mío, como el de la mayoría de las personas. Hay cosas que te tocan por destino, sí hay un destino, o sea, hay cosas que dices, mira, cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas, ¿no, Valentina? Entonces, pues es así, esa es la historia casi de cualquier persona que trabaja en lo que le gusta y que puede o no tener éxito, pero que ya el hacer lo que te gusta es un éxito. Claro. Bueno, implica esfuerzo, sí. Levantar es temprano es de flojera. A mí no me gusta levantar de temprano, entonces ya desde ahí empieza el esfuerzo. Este, manejar, llegar, maquillarte, informarte, entretener, después salir, hacer un podcast, ir al gimnasio de las claves de canto, después grabar el otro programa, el de la de ocho, en los ensayos de la obra de teatro, o filmar una película. Filmé una película el año pasado en inglés con Sam Claflin y Verónica Echegui, dos súper estrellas en Chiapas. Fue un gran reto, fue una película que se fue en muy poco tiempo y que le ha ido re bien y que todo mágicamente fluyó. Platicaba con la directora el otro día que le decía a Annalene, que es Annalene Cali Mayor, una maravillosa directora con la que trabajé. Le digo, te das cuenta que la verdad es que la película tenía ángel, porque la verdad es que se hizo todo en tiempo y forma, lo cual es padrísimo. Entonces, pues ahí es un poco la respuesta que doy a esta pregunta. Me encanta porque es justamente desmitificar el éxito, esta parte de, ay, claro, pero es que tú así naciste, tú tuviste suerte, a ti te la pusieron fácil porque naciste en familia de artistas. No, es que yo no nací, en familia de artistas. No, tu papá estaba involucrado en el cine, ¿no? Sí, pero como un, digamos, como una especie de, mi papá manejaba, te voy a contar, operadora de teatros, que eran todos los teatros, bueno, cines de México, casi, que en un momento dado pertenecían al gobierno, pertenecía a esta empresa, al gobierno, operadora de teatros, era una descentralizada del gobierno. Ah, ok, ok. Y entonces, por eso, mi papá estaba involucrado en el mundo del cine, había una sala privada de cine en su oficina donde la gente, los programadores iban a ver las películas para clasificarlas, entonces yo me colaba a ver las películas y así pude ver de niño Lo que eliento se llevó, Casa Blanca, La Cae, El Delfín Verde, una cantidad de películas y otras que se iban a estrenar. Y bueno, mi padre sostenía largas sobremesas con intelectuales que iban a la casa, hablaban de cine, hablaban de literatura, hablaban de teatro, y yo me quedaba con ellos escucharlos, aun siendo niño, porque me generaba interés. Entonces, pues digo que es el hombre y su circunstancia. Puede haber gente que quizás no tiene esta circunstancia, pero tiene la vocación, tiene la fuerza y va a lograr convertir esa circunstancia en una circunstancia favorable. Pero hay que salir a la calle, ¿eh? Nada te llega a tu casa, no te tocan y te dicen, aquí está la gran oportunidad. No, señores. Claro. Esta fusión de talento con esfuerzo es lo que lleva al éxito. Totalmente, sí. Me encanta. ¿Cuál ha sido tu propósito de vida y cómo lo has vivido o cuándo lo definiste? ¿Sabes que nunca me lo he preguntado? ¿No? No. O sea, si te preguntaras como, ¿para qué estoy en este tiempo y espacio? ¿Para qué existe Horacio Villalobos? Yo espero, ahora que me lo preguntas, dejar algo bueno en este camino. Nada más. La verdad es que mi única, en verdad, ¿eh? Mi única idea siempre ha sido hacer lo que me gusta. Y haciendo lo que me gusta, pues sí, he conectado con la gente, porque creo yo que el arte, solo decía muy bien Ian Foster, decía, el arte es un asunto de conexión. Tú puedes tener el Guernica, pero si el Guernica está guardado y no lo ve nadie, y no conmueve a nadie, no hay arte. Entonces, yo lo que siempre quise, y ahora que lo tengo un poco más consciente, es entretener, divertir, ejercer mi vocación, lo cual me iba a hacer no vivir frustrado, sino vivir realizado. Después, sin querer, me convertí en activista, sin querer, porque fue una casualidad, que creo que fue más bien dicho una causalidad, cuando yo hago la obra Un Corazón Normal, que es una obra muy importante de teatro, ganó el Pulitzer, ganó el premio Tony, teatro documental, biográfico de Larry Kramer, un gran dramaturgo, sobre cómo inicia la epidemia del VIH en los 80 en Nueva York, cómo el gobierno de Reagan, sabiendo que venía esto, hicieron caso omiso a la alarma, y por ende se contagieron y murieron millones de personas. Entonces, cuando hago esta obra, que en México le va muy bien, en la Ciudad de México, salimos a la República Mexicana y ahí empieza el asunto, porque el póster de la obra era un homenaje a una portada que había sacado en la revista Time en dos versiones, dos hombres y dos mujeres a punto de darse un beso. El problema es que los dos hombres se veían muy masculinos y las dos mujeres se veían muy femeninas. Vamos de gira a Monterrey, que es el primer punto de esta gira, y se arma un irigote porque las buenas conciencias, las regiomontanas, consideraban que nosotros, con nuestra publicidad, estábamos promoviendo la homosexualidad. En primer lugar, la homosexualidad no está para promoverse ni se contagia. Y decían que como sus niños iban a ver eso, yo les contestaba, explíquenles que eso es amor. Y yo también me acuerdo que me enojé mucho al ver esto, que el gobierno de Nuevo León nos amenazaba con no permitirnos presentarnos y nos obligaron a bajar las vallas, sí, por supuesto, y tuvimos que gastar y montar nuevas vallas porque las buenas conciencias de Monterrey se oponían. Lo genial es que yo fui a Monterrey a decirles, toda la vida he visto publicidad de heterosexuales y nunca se me pegó la heterosexualidad. Y por otro lado, creo que una de las funciones más bonitas de un corazón normal que he dado, yo en mi vida, fue ahí en Monterrey. Salimos, sale el primer grupo de actores en la primera escena y fueron 10 minutos de aplauso ininterrumpido. Ininterrumpido. Entonces, ahí aprendí que las cosas no están como nos dicen muchos y muchas que son muy positivos y que creen que ya ha habido un gran cambio en lo que son la equidad de género, los derechos sexuales, de inclusión. No es cierto. En ciertos lugares sí, de dientes para afuera sí, pero dentro hay mucha homofobia, mucha transfobia, mucha misoginia, mucha xenofobia. Y nos pasó lo mismo en Guadalajara, en Puebla, y ya después decidí ya no poner esa publicidad porque me estaba costando lo doble, pero México, perdón, esto fue en el 2014, 15, no hace tanto. Y no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho desafortunadamente. Oye, ahorita que tocas esa parte, se me hace como una de las cosas que más admiro de ti es esta congruencia. Ay, gracias. Es este sentirte cómodo en tu propia piel. Estoy muy cómodo en mi piel, claro. Y transmitirlo. Sí. Una de las ideas o de las premisas básicas de la cual estoy escribiendo es esta idea que para ser feliz y sentir que tienes una vida que en términos generales te gusta y tiene significado para ti, necesitas sentirte libre. Y para poder sentirte verdaderamente libre, necesitas vivir en autenticidad, en congruencia contigo. Y que para poder vivir en congruencia, necesitas ser valiente. Y que el valiente no es el que no siente miedo. El valiente es el que abraza su miedo y actúa en congruencia consigo mismo a pesar de sentir miedo. No, porque más, mira, atrás del miedo, cuando lo vences, en serio, qué cosas maravillosas. Cuéntanos, cuéntanos tu experiencia. No, bueno, no, en general. Desde aventarte un trampolín, desde decirle hola a la persona que te gusta, desde aventarte a hacer algo que te daría miedo. No es que tenga un recuerdo en particular, pero lo digo en general. El atreverte a, quizás le tengo miedo a las escaleras, ¿no? Pues aviéntate y súbete a las escaleras, ¿no? O creo que yo no sirvo para el ballet. Pues tómalo, aunque tengas 25 años. Algo aprenderás. O me quedé siempre con las ganas de, ¡hazlo! Es mejor arrepentirse de lo que uno hizo, en verdad, arrepentirse de lo que no hizo uno. Así que, háganlo. Me encanta. Oye, ¿qué decisiones difíciles has tenido que tomar? Ay, a ver. En la vida. O sea, aquí promovemos mucho esta parte de, si estás esperando a que la vida no tenga adversidad para ser feliz, te vas a morir infeliz. No, no, no. Eso no existe, ¿no? La adversidad es parte inherente de la vida. Sí. Entonces, ¿qué momentos de adversidad has encontrado o qué decisiones difíciles has tenido que tomar a lo largo del camino para ser quien eres hoy? A ver, yo tomé una decisión muy difícil. En una ocasión fue medio inconsciente. Renuncié a Televisa porque estaban abusando de mí. Ok. Me querían robar los derechos desde Gallola y mis personajes. Es que no lo pensé. En ese momento, cuando llegó a un término esa negociación y veía yo que me querían robar y me querían engañar, los mandé directito y de puntitas a chingar a su madre. Entonces, esa decisión me atrajo. Pertenecer a listas negras. Hay listas negras en este país. Bloqueos por parte de Televisa. Por supuesto que lo hicieron. Y luchar contra corriente yo solo porque me salí de Televisa únicamente con mi dignidad y mis creaciones. ¿Y qué crees? Valió la pena. ¿Por qué valió la pena? Pues estoy muy contento hoy por hoy. Muchas veces es mucho más fácil unir los puntos hacia atrás que hacia adelante, ¿no? Cuando tomas este tipo de decisiones es, ah, un salto al vacío, no sé qué me espera. Me valió madres. Eres congruente contigo. Yo salté al vacío. Dije, a ver, te cuento. Desde Gallola era un programa muy exitoso que se siente elegir. Que yo inventé. Que no nos daban un peso de presupuesto. Que llevaban, debido al éxito, que nos iban a dar presupuesto que nunca nos dieron. Nunca. Yo escribí todos los libretos junto con un equipo de trabajadores, compañeros, actores, escritores, artistas. Y me pongo por delante porque la idea la acabé registrando a nombre mío y de ellos. Pero la reserva desde Gallola era mía. Es mía. Y entonces, cuando se dan cuenta del éxito apabullante que tiene desde Gallola en un espacio Televisa, porque ni se enteraban que éramos exitosos, ni se enteraban porque veían la cablevisión en ese entonces, ahora Easy, de lado. Casualmente, a los tres días, el productor me llama y me pide que firme un papel tres minutos antes de salir al aire. Como soy abogado, le dije, no, lo voy a leer. Y luego hablamos. Leo el papel y era la sesión de mis reservas. ¡Me muero! Para siempre a Televisa y gratis. Y después tuve, me decía el productor, a ver, es que, a ver, no entiendo. O sea, estos programas, es como los programas de Derbez, que pues Televisa los puede pasar. Le dije, la diferencia aquí es que a Derbez le pagaron por esos programas. Y Derbez habrá firmado y habrá ganado. En este caso, no nos pagaron por este programa. Yo, como abogado, tengo la mala costumbre... De leer lo que firmo. De leer lo que firmo y de registrar mis creaciones y de defender a mis compañeros. El que ellos quisieran. Que, además, en ese entonces, Televisa tenía Big Brother y todo eso. Yo me imagino que pagaron, ¿no? A Endemol por la franquicia, ¿no? Porque querían mis personajes y mi nombre y mis programas gratis. Entonces, el programa quedó en un entuerto. La producción es de ellos, sí. Pero los derechos son míos, entonces no los pueden pasar. Y de ahí me... Y eso les encabronó. Y me cerraron las puertas, me bloquearon, me pusieron una lista que había de no intercambiables entre empresas. No, no sabes todo lo que hicieron. Pero, ¿qué crees? Lo volvería a hacer. Claro. Sí, ¿cómo nunca está sobre la mesa la posibilidad de traicionarte a ti mismo? No, 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 no. La dignidad. Mira, y luego, además, me acuerdo y hasta me da más coraje. No, no es cierto. Me acuerdo que llego a mi casa, después de todo esto, prendo la tele y Televisa tenía un comercial que decía, ¿tienes el valor o te vale? La dignidad es un valor único. Y yo dije, hijos de su rechingada. O sea, hijos de su rechingada, fue lo que pensé. Dije, ¿cómo lo prueben en sus canales y no lo hacen en la realidad? Claro. ¿Cuáles fueron todas esas cosas buenas que pasaron después de esa decisión, aunque fue muy adversa? Ay, maravillosas. Me fui a MBS Televisión a hacer Nocturninos, que fue un programa memorable, donde regresé con Desegallola. Después entré a ADN 40, hacer Farándula 40, la de 8, vino Un Corazón Normal. Después vino una obra maravillosa también, Un Acto de Dios, que es una obra que además tuve que audicionar en Broadway para poder obtener el papel y los derechos para hacerla. Me hice muy amigo del autor y productor de la obra. Vino a México a verla. Quedó muy contento. Hice fácilmente 250 funciones. Ahora regreso con esa obra el 28 de octubre. ¡Wow! Después hice Los Chicos de la Banda. ¿Dónde va a estar? Teatro Shola. Los Chicos de la Banda, obra importantísima. La película Book of Love. El podcast Farándula 021, Entrar a Venga la Alegría, Hacer Mico Tiene Talento, La Academia. Es decir, soy famoso Sácame de Aquí, que lo acabo de hacer en República Dominicana. Todo eso vino por tener dignidad, por decir no a Televisa, a la siniestra Televisa. Porque me hubiera quedado yo agachado ahí, había terminado mi exclusividad, por suerte. Pero si yo me quedo ahí con mi exclusividad por miedo a, ¡ay, Televisa! Seguiría, quizás, no sé, estaría, no sé, haciendo algo que no me gusta. Claro. Me encanta. Y cómo es de confiar en la vida, ¿no? No, mira, hay una máxima que hay que repetirse, damas y caballeros, como mantra. Confío en el proceso de la vida. Básico. Confíen en el proceso de la vida. En serio, la vida es fantástica, es maravillosa, pero hay que confiar en ella. Y lo digo yo, que soy un control freak, ¿eh? Sí, soy control freak. ¿Qué te puedo decir, Valentina? Así es, me acepto. Me encanta. Oye, ¿crees que el balance es un ingrediente importante en este concepto de felicidad que estamos hablando? Sí, muy importante. Y yo no tengo balance. Ok. No lo tengo. Este, no sé. Soy una persona desbalanceada. Que al final es como ir ajustando esta fórmula de felicidad en conciencia, ¿no? Porque no siempre te aplica lo mismo. Es verdad. A ver, hay también vocaciones. Creo que hay gente que tiene vocación para pareja. Y hay gente que no la tenemos. La verdad es que yo, para mí los novios perfectos son los de entrada por salida. Ok. Yo, la verdad es que yo no sé si aguantaría, yo en lo personal, la dinámica de una pareja con una familia política que a veces es repulsiva, ¿no? Claro. Y con todo lo que... Tiene otras implicaciones. Todo lo que lleva, ¿no? Una familia política. Que tú escoges a la persona, pero no a la familia, ¿no? Y luego te puede tomar una suegra dragón, que hay, que es un tema importante. O un suegro horrendo, o unos cuñados nefastos. Entonces, en eso yo, en el asunto de la pareja, he tenido muchas parejas y por eso creo que he curtido. Estoy muy contento en este momento, como diría Marisela, solo con mi soledad. Me encanta. Estoy muy feliz. Y me gozo mucho, ¿eh? Eso está padrísimo. ¡Ay, lo amo! Y veo luego a las parejas y digo, ¡ay, qué hueva! Los ves en un restaurante que ya ni se hablan, ¿no? Que están así comiendo. O llegan los bebés y, en verdad, ustedes dénse cuenta si tienen vocación o no para tener hijos. Porque luego ves mamás y papás que no pueden con un niño o una niña. No pueden con sus mijitos. Entonces, yo lo que he tratado, llevo años con el psiquiatra, las lecturas me han ayudado muchísimo, es tratar de encontrar un equilibrio en mi propia vida, ¿no? Por supuesto que es importante, ejercicio siempre hago, aprender algo nuevo siempre me parece interesante, leer, amo leer, el llenar mi cabeza de ideas, de historias. Amo también poder y tener la suerte, porque también creo que es un poco de suerte, de ejercer mi profesión cabalmente en México, porque podríamos haber nacido en algún país donde, en Ucrania en este momento, imagínate, cuántos sueños puedes tener en este momento desafortunadamente y empatizo con todo el corazón con la gente de Ucrania, ¿no? Totalmente. Estamos en un país donde no hay guerra, por lo menos no una guerra como la de Ucrania, entonces podemos trabajar, podemos sentarnos tú y yo a charlar. Entonces, para mí es importante también que mi madre esté bien porque la amo y está bien, tener una vida social, amigos, tengo amigos y amigas, unos muy buenos y muchos conocidos, porque cuando la gente dice, estoy lleno de amigos íntimos, no, eres un imbécil. En verdad, si bien te va, puedes tener dos o tres amigos de verdad, ¿no? Entonces, tengo mucha gente que quiero, amo a los animales, que es una parte también que a mí me llena el corazón ayudar. De vínculo. Ayudar al refugio, salvando huitas peludas. Tengo una perra que amo, adoptada, que se llama Bendición, este, te digo, me gusta hacer teatro. Bendición, ven a mí. No, Bendición es lo máximo. Este, tengo otra obra que voy a montar próximamente, que no voy a decir el título porque no quiero que me ganen los derechos. Entonces, estoy, ahora la película está, viajo a Los Ángeles porque está nominada para los premios imagen. Entonces, tengo una vida llena. De propósito también. De propósito, soy feliz, se me venga la alegría, en verdad, yo que odiaba con toda mi alma los morning shows, te puedo decir que ahí encontré gente genial. Amo a Ned Kuburu, adoro a William Valdés, Flor Rubio, Ricardo Casares, Sergio Sepulveda, Pato Borghetti, Laura G, o sea, en verdad, reímos, Cristal Silva, Cintia Rodríguez. Es un grupo padrísimo. Entonces, la verdad es que la gozo. Entonces, no, no me puedo quejar, estoy bastante bien. Me encanta y creo que eso es como, rescato como dos ideas muy importantes. Una, esta parte de que para tener bienestar relacional en tus relaciones, no necesitas tener una pareja. No. Primero necesitas vínculo contigo mismo y después encontrar ese vínculo. Claro. En otros lados. Porque más, a ver, yo creo, no sé qué pienses tú, cada quien, es libre de decidir. Pero creo que cuando, cuando llevas mucho tiempo, hay confianza y la confianza da asco. Entonces, ya cuando. Es todo un reto, es todo un reto la vida en pareja. Y los eructos y el baño orinado y que entonces llegas a tu casa y entonces ya dejó el no sé qué. O la impuntualidad. La impuntualidad. Llego tarde porque nos tenemos confianza. Exactamente, no, 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 yo en serio estoy muy feliz actualmente solo, en serio. La vida en pareja es todo un reto. La verdad es que ahorita, por suerte, ¿no? Me invitan a salir, salgo, pero estoy a media cena y digo, qué hueva, ¿qué hago aquí? Prefiero un libro. Prefiero un libro, claro, sí. O a bendición. O a bendición o ver una película. Tengo mucho trabajo que hacer. Entonces, digo, realmente para poder salir con alguien necesito entonces yo que ese tiempo sea de calidad. Para que valga la pena porque salir a hablar de... El costo de oportunidad es altísimo. Ay, sí, ¿no? Yo a mi tiempo vale mucho, en verdad, ¿eh? Y lo que me meto en la cabeza lo selecciono porque no hay que meterse... Yo antes era de los que no dejaba un libro sin terminar. Ahora, si ya voy medio avanzado y el libro nomás no, digo a la fregada, vámonos. No tengo tiempo de perder verdaderamente eso tan valioso en un mal libro. Me encanta. Me encanta porque creo que puede ser muy valioso la respuesta a esta pregunta. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están... Que bajo su concepto de éxito solamente es el profesional, el dinero, el estatus, ¿no? Y entonces están tan enfocadas en generar ascensos, posiciones, la cuenta de banco, el coche, bla, 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 el patrimonio y descuidan todo lo demás. Ay, pues qué pobres. Por una sencilla razón. Yo me acuerdo cuando murió el Tigre Azcárraga, que era muy rico, millonario. Se murió y no lo enterraron ni con su yate eco, ni con Televisa, ni con nada, ¿no? Acaba de morir, por ejemplo, desafortunadamente Amparín Serrano, que ella fue la creadora de Destroyer, una mujer con todo, con todo para ser muy feliz, rica, de familia de muchos recursos, realizada con dos hijas y en un segundo perdió la vida. Entonces, lo que quiero decirles es que la vida se escapa en un segundo. Y las cuentas de banco, yo sé que mucha gente quiere dejar asegurados hasta sus tataranietos o que tienen miedo a tener una vejez sin recursos. En verdad, les paso como consejo que las cosas y el dinero no nos vamos a llevar. Creo que nos vamos a llevar los buenos momentos, las carcajadas, las ideas. Y quizás, si somos muy ambiciosos, podamos haber dejado una semillita de algo. Pero la verdad es que el dinero nunca ha sido una meta para mí, ni el éxito económico. Yo veo gente que se dedica a los negocios, empresarios, que nada más hablan de dinero. A veces, por ejemplo, salgo a comer solo y escucho sin querer las conversaciones de otras mesas y oyes, no, que invertí 30 millones y 40 millones en una casa y entonces esto. Y entonces, las bitcoins o cómo se llaman, nietos invierten. Qué bien que haya gente que sepa y que le guste todo eso. Pero la verdad es que para mí no es una ambición tener, por supuesto, lo necesario para poder desarrollarme, comer tres veces al día. Sí, tengo esa mala costumbre. Rico. Pero cuidar el dinero o la gente, los políticos que roban o la gente que es ratera, que deja aseguradas 20 generaciones, digo, la verdad es que no. A mí el dinero no me ha dado la felicidad. Ni lo tengo, además, ¿eh? ¿Qué le da miedo a Horacio Villalobos? Así, hablando en plata, una enfermedad larga. No la muerte, la enfermedad larga. Y no, me he programado, he trabajado para poder morir de sopetón. Ojalá hice así, porque eso, yo creo, mira, yo, había una frase que yo decía en Un Corazón Normal. Yo hacía un personaje llamado Tommy Boatwright. Esta es una historia real. Es la historia de la fundación de ACT UP, que fue una organización que surgió en el 80, principios de los 80 en Estados Unidos, para llevar medicamentos a los pacientes enfermos de VIH para poder, a través del contrabando, traerlos de Europa. Porque, por supuesto, que la Comisión de Alimentos y Drogas en Estados Unidos, porque todo es dinero, porque lo único que importa es dinero, no permitía que sus medicamentos entraran a Estados Unidos, que eran mucho más eficaces que los medicamentos que había ahí. Y entonces, en esta historia, yo interpretaba a Tommy Boatwright. Y Tommy Boatwright fue un hombre que inventó las visitas a domicilio a hombres, principalmente eran hombres enfermos de VIH. Te explico. En Nueva York, en ese entonces, mucha, mucha gente huía de sus pueblos o pequeñas ciudades a Nueva York para poder vivir su vida sexual, pues, de una forma más tranquila y congruentemente, ¿no? Y muchos de ellos, que fíjate qué historia es tristísima, pero pasó. Miles de ellos quedaron solos en Nueva York, atrapados, enfermos, en un hospital. Y este hombre, Tommy Boatwright, junto con toda la gente de ACT UP, lo que hacía era irlos a visitar para llevar las medicinas, comida, etc., ¿no? Entonces, él decía una frase que era, matarme es mi derecho. Y yo creo en eso. Yo sí creo en que uno cuando, creo yo eso, ¿eh? No estoy promoviéndolo. Pero cuando uno ya no está aquí haciendo algo, cuando se acabó tu propósito, cuando quizás ya no tienes las capacidades, lo hablo por mí, ¿eh? Para poder crear, generar, y ya no puedes valerte por ti mismo, y tu pudor y todo eso, a mí la verdad es que eso ya no me gustaría estar. Y creo que está padrísimo porque es este sentido profundo de libertad, de tener la capacidad de elegir ya, hasta aquí. Ya. Mira, bueno, acuérdense de la película Mi vida es mi vida, ¿te acuerdas de esa película? Que trata de un hombre que pierde toda la movilidad de su cuerpo y queda postulado en una cama y quiere la eutanasia, quiere la muerte. Y no se la dan. Entonces, hace un juicio para lograr poder, pues, recibir el suicidio asistido, si se puede llamar así. ¿Se llama así, no? Y me parece fantástico. Claro. Fantástico también la gente que tiene dinero, que puede ir a Suiza. Cuando tienes una enfermedad terminal, terrible, horrenda, que nada más te va a generar dolor, pena, que va a enfermar a tu familia. A tu familia. Este, yo, yo la verdad es que yo no quisiera darle a nadie ese dolor, ni dármelo a mí. Me quiero recordar siempre activo, siempre haciendo cosas. El tiempo que viva, la vida se va en un segundo. Entonces, sí, lo único que realmente le tengo miedo, porque, mira, vaya que, también me da miedo la hipocresía. Me encanta. Los traicioneros. Me encanta. La gente traicionera. Las aguas mansas. Cómo me cagan las aguas mansas. Esa gente toda linda y buena, que en verdad es culera y ojeta. Pero bueno. Este, pero eso no me gusta. No me gustaría exactamente tener una enfermedad larga. No me gusta la hipocresía. La gente horrenda que hay, que te dice, eres mi hermano, y a la semana siguiente te clavan el puñal, ¿no? Entonces, sí, si hablamos de eso, ahí estarían unos buenos ejemplos. Me encanta. Oye, una de las cosas, como ya comenté, que me encanta de ti, es tu franqueza. Gracias. ¿Cómo administrar, mantenerte en esa franqueza, sobre todo en un país donde muchas veces la verdad y la asertividad de las palabras resulta incómoda? A ver, es que estamos viendo algo que es terrible, que se llama el mundo de la corrección política, que es el mundo de la doble hipocresía. ¿Se acuerdan cuando Trump gana en Estados Unidos? Las encuestas decían que no iba a ganar. Lo que quiere decir es que había mucho votante de Trump de closet, que entonces no podía sostener el debate de por qué Trump era un peligro para Estados Unidos, pero a la mera hora sí estaban de acuerdo con el racismo, con la misoginia y con todo lo que promovía este señor y votaron con él. Lo mismo pasa con la corrección política. Use el lenguaje incluyente, ¿no? Ok, perfecto, ¿no? ¿Y los hechos? Los hombres y las mujeres somos iguales. Bien, ¿no? La comunidad LGBTTTIQ+, ¡bien! Todo suena padrísimo, ¿no? De dientes para afuera. Pero de dientes para adentro, somos otros. Y hemos cambiado muy poco, ¿eh? Mira, te voy a poner un ejemplo. Una vez hice una broma de un grupo de K-pop, una broma tonta, inocua. Recibí amenazas de gente de todo el mundo que eran principalmente adolescentes. Adolescentes de muchos países que me decían, maricón, sidoso, te voy a matar. Sí, por supuesto. Entonces yo pregunté, ¿cómo? ¿Que estas nuevas generaciones no son incluyentes? ¿No? ¿Estas nuevas generaciones no consideran que el hombre y la mujer somos iguales? Claro. ¿No? Estas nuevas generaciones no consideran que, este... Hay que cuidar a cualquier creación de la madre tierra viviente. Espérame, no. ¿Que ese tipo de ofensas son políticamente incorrectas? Claro. Bueno, entonces, sí. Qué bonita la corrupción política si es congruente. Y siempre para que sea a favor del ser humano. Claro. Que no se convierta en una santa inquisición, que es lo que estamos viviendo ahora. Porque hay que cuidarse de cada cosa que uno escribe. Entonces, imagínate yo, con mi forma de ser tan franco, a veces, si me meto en problemas y tengo que explicar qué es lo que quería decir, porque a veces soy muy rudo. Lo que quise decir fue... Te voy a decir una cosa, Valentina. A los maestros que más les agradezco a lo largo de mi existencia fue a los maestros que fueron conmigo directos, que fueron rigurosos, que fueron hasta rudos. Porque de esos maestros barcos que todo era un desmadre, no les tengo ningún cariño porque me hicieron perder horas valiosísimas de tiempo. Entonces, el rigor, la disciplina y todo eso que tanto nos molesta, sobre todo a las nuevas generaciones, pues es parte de la formación del ser humano. ¡Qué pena! Así es este planeta en evolución, si es que consideramos que la Tierra es un planeta en evolución, ¿no? Un planeta escuela, digamos, ¿no? Entonces, sí, mi rudeza a veces ha sido mi mayor enemigo, pero también ha sido mi mayor aliado. Sí. La verdad es que yo aprecio mucho la palabra. Entonces, justamente, me identifico mucho con esto que estás diciendo, de para qué me vas a tirar un choro de cinco minutos para decirme, no quiero ir, gracias. Mejor no quiero ir. ¡No quiero ir! Ah, el otro día, por ejemplo, en una boda, un amigo le pidió un cigarro a otra persona y le dijo, no comparto cigarros. Ah, perfecto. Y ya. Good for you. En lugar de, ay, no, porque no son míos y me los dejó encargados no sé quién y me dijo que no diera porque se le iban a acabar. Exactamente. ¿Para qué un chorizo? O sea... Y, oh, en serio. Mira, acuérdate, también hay otra cosa que dice, la culpa busca la pena y el agravio y la venganza. Entonces, luego hay gente que te la hizo y entonces son muy lindos contigo porque te traicionaron y dices, ay, ¿por qué no? Y el agravio y la venganza. Entonces, yo mejor prefiero ser directo, a veces quizás soy rudo, pero me ayuda a avanzar, es más rápido. Es mucho más rápido decirte, no puedo o no quiero. Ah, es que creo que déjame ver porque tal vez podría. No, no, sí. Gracias. Y también creo que para las personas que estamos alrededor también es mucho más efectivo, ¿sabes? O sea, cuando te invité a estar aquí, tú me pudiste haber dicho, no, gracias. Y yo lo hubiera agradecido porque no me haces perder mi tiempo. Te dije, sí, acabando la academia. En lugar de... Y aquí estoy. Llámame luego, llámame en dos semanas, no contestas el teléfono. No, yo contesto rapidito, ¿eh? Entonces, se me hace como muy padre porque también esta característica ofrece certidumbre a la gente que te rodea. Sí. Y sabes que cuando te dice sí, Horacio, es sí. Y cuando te dice no, es no. Y te digo una cosa, a mí cuando la gente me dice es que yo te quiero mucho, en ese momento me entra una duda. Porque yo creo que amores son hechos y no buenas razones. Y las palabras significan algo. Y la gente las usa. No, no, no. Yo he tenido colaboradores con los que ya no trabajo que es que para mí tú eres familia. Y dices, no mames, en verdad. O sea, o sea, no seas arribista. En serio. Les pido de favor que entiendan la fuerza de las palabras. No es te adoro, te quiero a todo mundo. No. No pretendan quedar bien así. En México somos muy de, oiga, por favor, no se vaya a molestar. Me puede traer un poquitito de un vasitito de agua. Gracias. Que Dios lo bendiga. O a, señor, por favor, un vaso de agua. Y ya. Listo. Pero somos muy vulnerables. Y sobre todo las generaciones estas de cristal. Bueno, me acabo de topar yo en la academia con una generación de gente muy joven y que bueno, tuvieron que entender el rigor para poder concursar y estar en la academia. Así es fácil. Pero se me frustrará muy rápido, ¿eh? Sí, porque en el momento lo percibes como agresivo. Como no estás acostumbrado, lo percibes como agresivo y con el paso del tiempo lo agradeces. Claro. ¿No? ¿De qué te siento orgulloso de ti? Ay, de estar hoy vivo, en serio, y no es curselería. De que he tenido muchas batallas, algunas he ganado, otras he perdido, pero no he perdido la guerra. No, me siento orgulloso de ser mexicano, de ser, de pertenecer a una familia que lleva muchas generaciones de ser mexicanos, de tener una madre que viene de Oaxaca, un padre que viene de Tijuana, este, de trabajar en la televisión mexicana, de haber hecho obras que me enorgullece, que he hecho teatro de primera clase con escenógrafos fantásticos, con directores fantásticos, con actores de primera, mis programas que he hecho, lo que yo he inventado como desde Gallola, Nocturninos, Farándula 40, Farándula 021, el haber hecho yo en México Fashion Police cuando todavía no había tanta corrección política, y haber recibido una felicitación de los altos mandos de E-Entertainment porque se había hecho primero una versión mexicana que quedó del culo, me llamaron a mí, yo no quería hacerla porque ya lo habían tatemado los compañeros, y tomarlo y darme cuenta que yo podía que era como un show de cabaret, y el haber hecho tanto teatro de cabaret, que he hecho mucho teatro de cabaret, el estar realizado, el tener amigos que quiero muchísimo, gente con la que río, este, no, estoy muy orgulloso, sé muchas cosas, y de estar hoy aquí vivo, de que te parezca interesante mi vida y me llames a un podcast, este, gracias, y poderme mover y estar sano, respirar, está padrísimo. Muchas, muchas gracias, pues estamos llegando al final. Ay, espero que de algo haya servido y no haya yo puesto una dosis de negatividad en esto tan positivo. Obvio no, mi maestro dice que el primer paso para ser feliz es aceptar la infelicidad. Sí, y yo he sido feliz e infeliz como todo el mundo. Como todo el mundo. Hay una ocasión que dice, you have to cry a little, smile a little, o sea, es la parte de la vida, es así. Todo es parte de la vida, claro. Oye, siempre cierro con estas preguntas rápidas en donde contestas con una palabra, la primera que se te pega a la mente. ¿Qué te hace sentir feliz? Sexo. ¿Cuál es la emoción que más sientes? Ay, alegría. Alegría, perdón, no puedo decirlo con una sola palabra, la alegría en el escenario. Esa es. ¿Cómo te diviertes? Leyendo. ¿Cómo te demuestras amor propio? Masturbándome. ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras? Y haciendo ejercicio, ¿qué? A veces. No hago mucho, perdón, la otra pregunta que ya no te di. ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras? El compartir. La gente que es generosa económicamente y que puede mantener a una persona que no tiene recursos, por ejemplo, el hijo que mantiene a los padres que no tienen recursos, el hermano que ayuda al hermano que no tiene recursos, aquel que lo que le sobra lo dona a un refugio o va a un asilo de ancianos a visitar a los ancianos, eso me da, me parece fantástico. O el que está muy ocupado pero viene a un podcast a compartirnos su vida. Ay, no, gracias. Eso es un acto de generosidad. Me gusta, me gusta, pero ese tipo, la gente, por ejemplo, del norte del país que llegas a sus casas y siempre hay comida, ¿no? Compartirse. Sí, si yo tengo, bueno, vengo de una familia del norte y entonces llegabas a la casa de los parientes y podían llegar 10, 20 personas, había tortillas, había frijoles, había carne, había huevos, había helado, o sea, y así era mi mamá, podíamos llegar a la casa con 20 amiguitos y había comida para todos, entonces me gusta la abundancia, ese tipo de abundancia. Me encanta, ¿qué es lo que más le agradeces a la vida? Ay, tener salud en este momento. Me encanta, pues esta es una alcancía de la gratitud. Ay, ¿para mí? Sí, te vamos a regalar esta. ¿Cuánto cuesta? Nada. No, no es cierto. Es una alcancía de la gratitud y lo que hace es ayudarte a construir el hábito de la gratitud. Ok, ¿y qué tengo que hacer? Y es una de las herramientas más efectivas, entonces aquí la idea es que todos los días a la misma hora para que generes un hábito de gratitud, mucha gente lo hace cuando pones su café y está saliendo el café, pues te pones a pensar que agradeces, porque lo que hace es que ves el vaso con la mitad de agua medio lleno. O sea, el agradecer implica que pongas tu atención en lo que sí hubo, en lo que sí salió, en lo que sí funciona, en lo que sí te gustó de ti, en lo que sí hiciste bien. O sea, por ejemplo, yo en la mañana me levanto, ¿no? Y yo, por ejemplo, mira, algo que odio es cocinar. Entonces, mi cocina está nueva y preciosa, pero me tomo un café, entonces ahí puedo poner a la hora del café decir, agradezco tener trabajo, ¿no? Exacto. Agradezco tener pies para moverme, la verdad. La energía para poder hacer que esas piernas se muevan, ¿no? El olor del café que está saliendo. El olor del café. Exacto. A ver, suena cursi, pero en verdad, lo más bonito son las cosas simples. Lo más bonito. Mira, el otro día descubrí lo que era la felicidad. Estaba yo en casa y mamá, tiene un jardín precioso, estábamos sentados en la mesa del jardín y ella con un café, yo con un café y estaba el perro junto, dormido. Dije, esto es felicidad. Es felicidad. El momento así lo visualicé increíble. El cielo a las cuatro y media de la tarde en la casa de mamá en San Jerónimo con su jardín precioso, ella viva bastante bien a pesar de, la ha pasado difícil y el perro ahí acostado así. Con un cafecito. Y yo con un café dije, esto es felicidad. Algo he hecho bien en mi vida. Sí, exactamente. Me encanta. Entonces te vamos a pedir que en este papelito escribas tres cosas por las que agradeces y atrás le pones tu nombre. Ah, ok. Y lo ponemos aquí. Ok. Tres cosas que agradezco. Que agradeces. A ver. Y lo pones. te lo voy a poner así. Salud, en primer lugar, porque tengo salud. Mental no sé cuánta, pero bueno, salud, eso puedo agradecer. Muy bien, muy bien. Luego, tengo talento, sí, talento. Mucho talento. Bueno, pues algo. Y trabajo, ya. Listo. Ahí está. Ya. Y lo metes ahí. ¿Horacio le pongo? Sí, atrás le pones Horacio. Horacio. Ya está. Y ahora. Ah, la volteamos. Aquí está. Exacto. Y entonces lo que hace, a diferencia del diario de la gratitud, es que aquí vas viendo que se va llenando. Entonces cuando tienes esos días de bajón que no estás tan animado, pues ves tu alcancía de la gratitud llena y dices, hoy es un mal día, va a pasar, ve todo lo fregón que sí he tenido en mi vida. Recuerden que todo pasa hasta la ciruela pasa. Y la vida a veces puede ser, piensen esto, La vida a veces puede ser horrenda, pero recuerden que es temporal. Exacto. Es temporal. Pues muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, Valentina. Eres un encanto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Espero que les haya gustado. Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Ojalá haya despertado en ti las ganas de elegir por y para ti, de retomar tu poder, de construir tu mejor versión y de responsabilizarte con hechos de tu felicidad para trabajar todos los días en ella. Si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien que conoces, por favor, ayúdanos compartiendo y así estaremos acelerando esta revolución de felicidad, de amor propio, de bienestar. Suscríbanse al canal de YouTube, denle like, comenta, compartan y si tienen alguna duda siempre pueden encontrarme en mis redes sociales como Valentina Mente Feliz o en mi página de internet www.valentinamentefeliz.com y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por compartir lo más valioso que tienen, su tiempo. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. Gracias.